No sé si lo habéis comentado algún otro día, pero a mí sí que me gustaría saber qué es lo que hace un falcón viajando a Marruecos 24 horas después de que asesinen a dos guardias civiles en la costa de Barbate. Un falcón que no tenía agenda de viaje y en cuyo interior iba una persona que es la tercera autoridad del Estado. A ver, repita usted, ¿eso lo tiene usted confirmado? Eso ha aparecido en prensa en estos días. O sea, que hay un falcón fuera de agenda donde va Fracina Armengol. Sí, la señora Armengol va a Marruecos. Fuera de agenda y no se sabe muy bien a qué ni para qué. En las informaciones que he tenido acceso yo y que he podido leer decían que eran unas jornadas de trabajo con el Congreso marroquí, con las Cortes marroquíes, pero bueno, yo entiendo que si tú tienes, si tú vas a una sesión con las Cortes marroquíes, eso está en agenda y probablemente no cojas un falcón, incluso coges un vuelo regular, probablemente. Entonces, claro, a mí me da la sensación... ¿Usted cree que cuando cogen un falcón fuera de agenda es que pretenden tratar algo que no se sepa? Efectivamente, efectivamente, pero hay una aplicación por ahí danzando, que no recuerdo el nombre, si lo recordara lo diría, que te dice en cada momento que sale un falcón o despega un falcón de España y dónde llega y dónde no llega. Y claro, pues si tú coges y vas y hoy han despegado 10 falcón y hay 6 en agenda, pues sabes que hay 4 que han estado haciendo vuelos fuera de España o dentro de España, haciendo algo de estrágico, por decirlo de alguna manera. Cuando va en un falco la tercera autoridad del Estado, evidentemente es un viaje institucional que tiene su agenda, que está previamente notificado en ambas partes. Eso es. Y lógicamente, la otra parte que ha dicho que se ha reunido, no ha dicho absolutamente nada. No, 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 además estaba fuera de agenda. Entonces, claro, aquí blanco y en botella leche. ¿Qué insinúa usted que puede resaltar? Pues todos pensamos sobre lo mismo. Es decir, nadie piensa bien de ese viaje. Si me parece muy bien, esto es como cuando el presidente... Usted lo ha dicho, blanco y en botella leche. Y en botella y precisamente no líquido. Y no líquido. No grano, ¿no? Probablemente. Esto es como cuando el presidente del gobierno va a hacer un meeting y dice, no, no, es que voy a inaugurar la planta de Seat en Barcelona. Pero en la planta de Seat de Barcelona, por decir, por poner un ejemplo, voy a estar 10 segundos, luego ya me cojo un coche y me lleva al meeting, ¿no? A la Plaza Cataluña. Pues aquí me da la sensación de que pasa lo mismo. Aquí habrá ido, esto es elucubrar, pero probablemente habrá ido a decir, oye, que no repitamos este tipo de cosas. Probablemente. Sí, sí, porque lo que... Probablemente, porque además, tú date cuenta, podían haber enviado a un ministro, a un director general, a un secretario de Estado, no, ha ido la tercera autoridad de España. Y poniendo de pantalla la existencia de unas jornadas dentro del propio Congreso marroquí. Que yo no digo que no se hayan celebrado esas jornadas, pero que me suena muy raro, raro, raro.